Según el presidente de la República, Otto Pérez, uno de cada cinco guatemaltecos cuenta con un empleo formal y sus prestaciones. En una actividad del Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras, Pérez explicó que es necesario que los sectores público y privado deben trabajar de la mano para erradicar la informalidad en el empleo de los guatemaltecos. El presidente del CACIF, Germán Girón, dijo que una propuesta viable es la de adoptar iniciativas internacionales para aumentar la calidad de los trabajadores nacionales. Durante la actividad, el CACIF entregó al mandatario una política empresarial que promueve a sus entidades afiliadas el respeto a los derechos de la Organización Internacional del Trabajo. Y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.